Muy buenas estimados amigos, estamos por aquí de nuevo con otro video sobre la imagen contemporánea Vamos a revisar algunos autores y algunos escritos algunas conclusiones que he estado trabajando para seguir en ese camino de definir esa imagen contemporánea Las imágenes siempre han formado parte de la relación del ser humano con el mundo con su entorno, con el medio Así que las imágenes surgen de la condición humana de estar provistos de sistemas perceptivos y cognitivos por los cuales captamos el entorno y lo hacemos nuestro Recuerden las cavernas rupestres, las primeras pinturas rupestres Esa es la primera manifestación visual a través de una imagen de una percepción que los habitantes de ese momento tenían del mundo Dibujaron animales, dibujaron otras figuras y esa era su manera de percibir su mundo y de plasmarlo sobre esa pared como una imagen Por otro lado, se ha planteado que el pensamiento se construye con imágenes y las palabras al mismo tiempo En otros términos, las imágenes y las palabras resultan así indisociables Se unen en la configuración del pensamiento y al mismo tiempo se unen para producir pensamientos Ahí nos adentramos entonces dentro de una línea fotográfica que es la fotografía narrativa aquella fotografía que se le coloca a una narración muy ligada a la imagen que permite dar una lectura distinta En esa línea de esa fotografía la imagen y la palabra son indisolubles La imagen sola o el escrito solo no diría nada Al asociarse los dos expresan un concepto Pero en este momento no vamos a entrar a profundizar sobre la fotografía narrativa Querido señalar, por ejemplo, Kant nos habla de que el modo en que vemos el mundo depende de nuestras percepciones y de nuestro entendimiento Ratifica lo anteriormente dicho Nunca podremos saber si las cosas en sí mismas son como las percibimos Aquí hay una diferencia pues Tenemos el mundo real y nuestra realidad El mundo real es la esencia misma de las cosas El conocimiento último La existencia interna de cada cosa Pero la realidad, la que nosotros vemos a través de nuestra percepción es la que está en la mente humana La percibimos a través de los sentidos Es el aspecto externo de lo que se ve o se sabe Lo que nos dicen o no nos dicen La realidad es algo que subyace y da sentido a lo real Entonces cuando yo hago una imagen Entonces cuando yo hago una imagen estoy haciendo la realidad que percibo Por eso Por eso Muchas veces vemos Cuando estamos en clase Cuando estamos en clase un ejemplo que damos a Es tomar una Un árbol Y entre los 10 alumnos de la clase cada uno debe hacer una fotografía de ese árbol Y nos vamos a encontrar 10 fotografías totalmente diferentes De ese mismo árbol Entonces ahí estamos centrados en esa percepción de cada uno Cómo percibe la realidad Ese árbol real Cómo la percibe esa realidad en la persona Eso es muy importante Porque eso nos va a permitir adentrarnos A introducirnos sobre la lectura de la imagen Que hoy por hoy es un punto muy importante de aprender ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un momento histórico Donde diariamente somos bombardeados por imágenes Y con menos lenguaje Con menos narrativa Entonces tenemos que aprender a leer esas imágenes A través de ese aprendizaje Para leer esas imágenes Nosotros podemos llegar a ser menos manipulables por los sistemas Nuestra lectura de esa imagen nos permitirá ser más claros Y más precisos con el mensaje que nos quieren dar Hay un autor que en este momento no recuerdo No me viene a la mente el nombre de él Pero sí me viene a que él comentaba Que decía que hoy no hay lenguaje Hay mudez y desamparo El lenguaje está siendo silenciado Sí, está siendo silenciado Eso es cierto Porque tenemos imágenes en los teléfonos En la internet Tenemos los emojis que enviamos Tenemos figuritas que enviamos Y el lenguaje ¿Dónde está la comunicación verbal? La hacemos a través de imágenes Entonces es importante saber Cómo leer esas imágenes Y entender su significado En próximos podcast vamos a seguir trabajando Sobre esa lectura de la imagen Ay, no se olviden de suscribirse Darle like al video si les gusta Y poner sus comentarios o preguntas Que puedan ser de interés Para seguir desarrollando este tema Que es tan apasionante Que es la imagen contemporánea